Gracias por la presentación, gracias por la invitación. Yo soy del área de ciencia de la computación, que es el área en la que trabaja aquí en Granada como gran figura Paco Herrera, que dio una de las charlas aquí en Coffeeiversity el año pasado sobre inteligencia artificial. Yo voy a hablar de la película Interestelar, que es una película cuyo gran protagonista es la ciencia. Es de las pocas películas en las que la ciencia es motor de la película. Y sobre todo, la física. Y sobre todo, la física de la gravitación, la teoría de la relatividad general de Einstein y las extensiones modernas de esa teoría. ¿Por qué es la física el motor de esta película? Pues fundamentalmente porque... Esto no pasa. Ah, perdón. Ahí está. Porque el productor ejecutivo de esta película, el ideólogo de esta película, la persona que decidió que había que hacer esta película es Kip Thorne, Premio Nobel de Física 2017 por su trabajo en el inicio, en los primeros tiempos de LIGO, el detector que ha detectado ondas gravitacionales de manera directa. Kip Thorne es teórico. Es decir, intervino fundamentalmente en que el gobierno americano decidiera financiar la instalación de dos equipos para detectar ondas gravitacionales. Lo solicitó la costa este, el MIT, en Boston, y tenía que solicitarlo la costa oeste, California. Y de la costa oeste intervino Kip Thorne, como teórico. Y es uno de los padres de la importancia de estudiar cómo se generan ondas gravitacionales en las colisiones de estrellas de neutrones y sobre todo en las colisiones de agujeros negros. Y Kip Thorne es el padre de esta película. Linda Ops, productora ejecutiva, productora al final de la película también, y Kip Thorne, productor ejecutivo y asesor científico de la película, en 2005, en una escena, ella, Linda Ops, no sé si la conocéis, es la productora de la película Contact, la película sobre una novela de Carl Sagan. Entonces hablan y dicen, ¿por qué no hacemos una película sobre tu ciencia, Kip? ¿Por qué no hacemos una película sobre la física de tu vida? Y Kip dice, si lo hiciste con mi amigo Carl Sagan, que ya falleció antes de que se hiciera la película Contact, ¿por qué no lo vamos a hacer con mi física? Entonces se reúnen, crean un guión original, la clave de la película es que sea lo más científicamente correcta que permita el guión, claro. Y contratan como guionista a Jonathan Nolan. El primer director iba a ser Steven Spielberg, pero se cae de la película, muere el padre de Jonathan Nolan, la mujer de Christopher Nolan, que es como su representante, decide que estaría bien que hicieran una película a los dos hermanos aparte de las secuelas de Batman, y se ponen a hacer el guión mejorado, cambiado respecto al guión original de Kip Thor, Jonathan y Christopher Nolan, y crean la película Interestelar. Esta película fundamentalmente es una oda a la exploración espacial, es una obra de arte de la ciencia ficción en la que vemos por primera vez representaciones tridimensionales realistas basadas en la física de objetos que hasta ahora nunca habíamos visto así en ninguna película. Por ejemplo, agujeros negros, agujeros de gusano, se trata de, por supuesto hay física especulativa, pero se trata de justificar físicamente lo más realista posible dentro de lo que es el guión, dentro de lo que dicen los personajes, lo que en los guiones se llama las reglas del juego, el espectador no conoce la física, solo sabe lo que dicen los personajes, y los personajes dicen siempre cosas que son físicamente plausibles. Eso sí, algunas son especulativas, son salvajemente especulativas, pero son plausibles, no violan ninguna ley de la física establecida hasta ahora. La ciencia de la película Interestelar, sobre todo la física de la película, quien quiera conocerla mejor, y por supuesto mi charla está basado en este libro, tiene que leer el libro La ciencia de Interestelar de Kivzor, es un libro de unas 300 páginas, está muy bien, está muy ilustrado, no tiene matemáticas, es muy sencillito y te explica perfectamente todo lo necesario para entender la física. Si eres un doctor en teoría de cuerdas, entenderás muchas cosas mucho mejor. Si eres un lego que conoce la física solamente de lo que estudiaste en bachillerato, habrá muchas cosas que no entiendas bien. Pero no importa, está bien el libro para seguir la película. Una cantidad enorme de ruido. ¿Qué es la gravitación de Einstein? Por lo que nos dice Einstein, fundamentalmente, es que lo que gravita no es la masa, como lo dice Newton, sino la energía, la densidad de energía. Y que la densidad de energía es lo que, digamos, da lugar a los efectos que observamos como efectos gravitacionales, como la caída de una pelota al suelo, por el hecho de que se curva el espacio-tiempo. Entonces, como la luz no tiene masa, no debería de sentir la gravedad. En la teoría de Newton no puede sentir la gravedad. Pero en la teoría de Einstein sí lo puede sentir porque la luz tiene energía. Os ponéis un día al sol y veis que el sol os calienta, redacción infrarroja donde alarga. Entonces, el hecho de que la luz se curve implica que la gravedad afecta al tiempo. ¿Por qué? Porque afecta a los relojes. ¿Qué es un reloj? Un reloj son dos objetos, dos espejos, y algo que haga tic-tac, tic-tac, un rayo de luz que sube y baje. La teoría de la relatividad se basa en un absoluto. La velocidad de la luz en el vacío es constante para todos los observadores en todas las circunstancias posibles. La teoría de la relatividad originalmente se iba a llamar la teoría del invariante, la teoría del absoluto, pero recibe ese nombre de la teoría de la relatividad por cuestiones puramente históricas. Entonces, si solo puedo construir un reloj usando luz entre dos espejos, si el espacio-tiempo se curva, es decir, si la distancia entre dos espejos cambia cuando hay un campo gravitacional, el tiempo se ve afectado por la gravedad. El gran efecto relativista es el efecto de la gravedad en el tiempo. Un campo gravitacional intenso hace que un reloj vaya más despacio porque curva el espacio. Si tengo una línea recta entre dos puntos, entre dos espejos, pero si ahora esto está curvado, los espejos están así y la distancia es más grande. La luz tiene que recorrer, va en línea recta, pero el espacio está curvado, tiene que recorrer una distancia más grande, el reloj va más despacio. Ese es el efecto clave del guión de la película interestelar. Y vosotros lo conocéis gracias al GPS, al sistema de posicionamiento global. Como sabéis, esto es un sistema que requiere de la teoría de la relatividad de Einstein y en especial de la teoría de la relatividad general. ¿Por qué? Porque los satélites de los GPS, una red de satélites, no son geoestacionarios, no están quietos, como pueden ser un satélite meteorológico, como el Meteosat, sino que dan dos vueltas a la Tierra en un día. Eso implica que se mueven más rápido de lo que se mueve la superficie de la Tierra. Con lo que hay una corrección relativista por la relatividad especial. Eso hace que se pierdan, se retrase el reloj del GPS, del satélite GPS, respecto a un error, un reloj terrestre en unos 7 microsegundos al día. Pero es que además resulta que en la superficie de la Tierra el campo gravitacional de la Tierra es más intenso. Todos sabéis que en la Estación Espacial Internacional hay un ambiente de microgravedad. Los astronautas, como Pedro Duque, parece que están como flotando en el aire. Eso es microgravedad, no es gravedad cero. No se anula la gravedad. Pero cuando digas hay un campo gravitatorio más intenso en la superficie que a la distancia de la superficie a la que se encuentran los satélites de GPS que son 20.000 kilómetros. Y eso implica que el reloj se adelanta en el satélite GPS 45 microsegundos por día. La diferencia son los 38 microsegundos por día que hay que tener en cuenta porque 38 microsegundos por día, un día, 365 días, rápidamente tendríamos un retraso observable y tendríamos medidas muy imprecisas en tierra. Así que voy a poner un pequeño corte de la película. Os recomiendo haber visto la película, puedes pinchar cuando quieras, antes de esta charla porque va a haber destripes, como es obvio y natural. La ciencia de la película la voy a destripar y la ciencia es el gran protagonista de la película. ¿Quiénes son ellos? Empezamos a detectar anomalías gravitatorias hace casi 50 años. Pequeñas distorsiones en nuestros instrumentos en la atmósfera superior. De hecho, creo que usted mismo se encontró con una. Sí, en los estrechos. Mi accidente algo desactivó los controles electrónicos. Exacto. Pero de todas esas anomalías, la más significativa es esta, cerca de Saturno. Una alteración del espacio-tiempo. ¿Un agujero de gusano? Apareció hace 48 años. ¿Y dónde conduce? A otra galaxia. No es un fenómeno que se ve naturalmente. ¿Alguien lo ha puesto ahí? ¿Ellos? De quienes quiera que sean. Parece que nos están ayudando. Ese agujero de gusano nos permite viajar a otras estrellas. Apareció justo cuando lo necesitábamos. Han puesto mundos potencialmente habitables a nuestro alcance. Cortamos. ¿Quiénes son ellas? Empezamos a detectar a no... Gracias. Fijaros en una cosa interesante. Primero, él es ingeniero y ve unas imágenes de una cosa borrosa y dice un agujero de gusano. En el guión original de Kip Thorne eran las ondas gravitacionales lo que se había observado y lo que se veía era una imagen de una onda gravitacional como la que habéis visto en prensa muchas veces respecto al anuncio del premio Nobel a las ondas gravitacionales. Mucho público ha visto esa onda y cuando ve la onda en pantalla la reconoce. Sin embargo, Christopher Nolan decidió que no podía ver una película que tuviera anomalías gravitacionales que aparecen más tarde y ondas gravitacionales que los espectadores no iban a poder entender dos cosas gravitacionales. Solo pueden entender una única cosa. Así que se sustituyó ondas gravitacionales por anomalías gravitacionales. Pero oficialmente un objeto de tipo agujero de gusano orbitando alrededor de Saturno es un objeto muy pequeño de unos dos kilómetros de diámetro un objeto extremadamente pequeño ni el Hubble sería capaz de verlo dentro de 40 o 50 años quizás si haya telescopios o interferómetros en la Tierra que lo permitan ver pero ahora no podemos verlo. Un objeto muy pequeño es muy fácil de detectar con ondas gravitacionales. ¿Por qué? Porque un agujero de gusano es un túnel a otro lugar del universo donde puede haber intensas fuentes de ondas gravitacionales. Agujeros negros de masa intermedia orbitando a enorme velocidad enormes agujeros negros supermasivos. Eso genera enormes cantidades de ondas gravitacionales y es lo que hemos visto. Teóricamente vemos en la Tierra ondas gravitacionales a través de un objeto un punto una fuente que orbita Saturno. Tiene que ser un agujero de gusano sí o sí. ¿Qué es un agujero de gusano? La teoría de la relatividad de Einstein es una teoría que explica la gravitación como una curvatura del espacio-tiempo es una teoría geométrica. ¿Y qué bueno tienen las teorías geométricas? Que yo puedo dar la distribución de energía y calcular la geometría cómo curva el Sol el entorno en el sistema solar su entorno y cómo la Tierra ve esa curvatura y se mueve orbitando alrededor del Sol. Pero también lo puedo hacer al revés. Puedo construir una geometría y decidir cuál es la distribución de energía que daría esa geometría. Yo puedo pegar un plano al que le he quedado un agujerito con un cilindro con otro plano al que le he quitado un agujerito. Eso es perfectamente legal en la relatividad general. Y las ecuaciones me dicen sí, eso se puede hacer pero la distribución de energía es tal cual. Y la distribución de energía para sostener un agujero de gusano que básicamente es esto es una distribución de energía que antigravite le llaman materia exótica. No sabemos que exista en principio nada antigravita. Pero en principio nada prohíbe que exista la materia exótica o que existan mecanismos que antigravite. fijaros que la energía oscura que expande de manera acelerada el universo antigravita. Si la energía oscura fuera resultado de un campo cuántico que está en dimensiones extra del espacio-tiempo los espacios esas dimensiones extra permiten que vivan ahí física que puede antigravitar en nuestro espacio de cuatro dimensiones. Esa es la idea de Kipson para justificar la existencia del agujero de gusano. Este es el modelo exacto del agujero de gusano que se utiliza en la película. ¿Qué es un agujero de gusano? Pues básicamente es una región que conecta dos regiones planas lejanas en el universo que yo podría conectar viajando durante mucho tiempo yo que sé 10.000 millones de años sería una distancia de 10.000 millones de años luz y tengo un camino que atraviesa nuestro espacio-tiempo nuestro espacio-tiempo nuestras cuatro dimensiones están en esta hoja que tiene dos dimensiones pero en realidad tiene cuatro en la realidad tiene tres más uno el tiempo y tres es decir aquí vemos dos abrir una tercera dimensión y ahí tenemos un volumen en medio ¿qué hay aquí en medio? ¿qué en medio? en un agujero de gusano en relatividad general no hay nada pero en la película interestelar hay la quinta dimensión hay lo que llaman el bulk lo que llaman la posibilidad de que nuestro universo tenga una dimensión extra en lugar de tener tres más una tiene cuatro más una entonces si eso es verdad pueden existir campos cuánticos desconocidos porque no lo podemos observar en nuestra hoja del mundo solo a través de la gravedad que generen una energía que antigravite y por lo tanto producir agujeros de gusano si hubiera seres de la quinta dimensión que controlaran la física de esos campos en la quinta dimensión podrían generar agujeros de gusano eso es física especulativa pero no viola ninguna ley física eso es posible si existe la quinta dimensión y si existen ese tipo de campos nada prohíbe que exista esa es la idea de Kipzo si nada lo prohíbe puede aparecer en la película otra cosa es que eso exista o no exista en nuestro universo ¿cómo se vería un agujero de gusano? claro mucha gente cuando ve un agujero negro en una película de Disney lo que ve es un disco negro cuando lo ve en una película por ejemplo la clásica película de Black Hole no recuerdo cómo la tradujeron en español pero lo pusieron en otro nombre pero el agujero negro una película de finales de los 70 de la época de la guerra de las relacias de esa época de las primeras películas de Star Trek Black Gordon etc es una película en la que se acercan a un agujero negro y entran dentro de él y salen que no se puede pero salen el agujero negro es una cosa negra un disco negro pero eso no es verdad en la gravitación lo que nosotros vemos es la luz vemos a través de la luz y la luz se mueve por el espacio-tiempo luego cuando vemos un agujero de gusano ¿qué veríamos? pues fijaros aquí tenemos como una especie de círculo este círculo en tres dimensiones que sería una esfera lo que veríamos en un extremo de la garganta del agujero negro es una esfera una esfera y yo tendría aquí una especie como de bola de cristal esférica y yo me podría mover alrededor de esa bola todo lo que yo quisiera ¿y qué yo vería? vería lo que hay al otro lado del agujero de gusano lo que hay al otro lado de la garganta es como si al otro lado de la garganta hay otra esfera y entonces la luz entra por esa esfera y sale por mi esfera y la luz de donde yo estoy que se refleja en mí y entra dentro de la esfera sale por el otro lado entonces por ejemplo si ponemos un agujero de gusano que conectara California el desierto de California con el centro de Berlín en el centro de Berlín alguien tuviera esa boca del agujero de gusano en la mano lo que vería sería una esfera que muestra como una cámara 3D 360 grados lo que se ve en el desierto de California ¿y qué se vería en el desierto de California? pues se vería el lugar del centro de Berlín en el que se encuentre la bola en el que se encuentre la boca eso es lo que vemos en la película lo que pasa es que en la película no vemos ni un desierto ni el centro de una ciudad sino que lo que vemos es una galaxia lejana el núcleo de una galaxia lejana unos 10.000 millones de años luz más lejos donde se encuentra un agujero negro supermasivo y donde hay una serie de objetos estrellas etcétera que orbitan ese agujero negro cuando vemos cuando vemos la luz que llega desde un extremo de la garganta al otro extremo de la garganta no la vemos por un único camino como he mostrado en la imagen anterior sino que la vemos por múltiples caminos porque hay un camino recto pero hay caminos que dan una vuelta a la garganta dos vueltas tres vueltas entonces vemos imágenes múltiples de los objetos si viéramos por ejemplo el entorno de Saturno pues dependiendo de lo largo que sea la garganta veremos múltiples imágenes de Saturno y del entorno de Saturno en el otro extremo por supuesto fuera de la esfera vemos el entorno que nos rodea que puede estar deformado aquí por ejemplo es un centro de una galaxia vamos a poner este corte que es como se ve la boca del agujero de gusano que está orbitando a Saturno en la película Interestela ¿puedes pinchar el vídeo? por el contraste no se ve muy bien pero si habéis visto la película habéis visto como una esfera esto en la película en IMAX se ve muy bien esta es una estructura esférica la nave son 12 módulos una parte central son cuatro los otros preparados para despedirnos de nuestro sistema solar de nuestra galaxia vamos allá y entran dentro de la esfera del segmento de la boca del agujero de gusano no sabemos qué es lo que pasa cuando hay una mujer de gusano hay una parte también artística ¿vale? hay unas fuerzas de marea gravitacionales sobre la nave y se ven imágenes que llegan tanto de un extremo de una boca como de otra porque están pasando por el túnel estamos atravesando es el espacio más allá de nuestras tres dimensiones el túnel es esa quinta dimensión la cuarta dimensión esto es curioso lo vamos a explicar al final es un punto clave dentro de la película creo que son ellos distorsionándolas por el tiempo ella la doctora Brand acerca su mano a una especie de deformación de la imagen y no se ve bien se observa como su guante se deforma en realidad solamente es la imagen del guante lo que ella está viendo deformado ya salen al otro lado y se encuentran con un agujero negro supermasivo y el centro de la galaxia podemos cortar ella está repitiendo gracias el otro gran protagonista de la película es lo que se encuentran al otro extremo es decir van desde nuestro bueno del entorno de Saturno en nuestro sistema solar nuestra galaxia más o menos a mitad de la distancia en el disco galáctico la parte más visible del disco aunque nuestra galaxia es mucho más grande porque tiene gases etcétera y tiene todo un halo enorme de materia oscura etcétera pero bueno desde la posición más o menos del sistema solar de nuestra galaxia van a una región muy cercana al núcleo de otra galaxia donde que se encuentra un agujero negro supermasivo un agujero negro supermasivo el de nuestra galaxia tiene cuatro millones de masas solares el de Andrómeda tiene nuestra galaxia más cercana tiene cien millones de masas solares este agujero negro tiene cien millones de masas solares un agujero negro comparable a la galaxia más cercana que tenemos grande que es Andrómeda que es un agujero negro bueno vosotros sabéis que hemos dicho que el sol curva el espacio-tiempo la imagen en 2D ya os digo esto tendría tres dimensiones y la curvatura es en todas direcciones alrededor del sol las estrellas muy compactas curvan mucho más el espacio-tiempo fijaros que si yo me muevo con un reloj desde un poquito lejos del sol hasta acercarme al sol el tiempo va más lento conforme me acerco al sol pero cuando me acerco a una estrellas de neutrones va mucho más lento porque si aquí hubiera un reloj que hiciera tic-tac tic-tac en ambos extremos esta distancia es mucho más larga bueno pues un agujero negro es el caso extremo el caso extremo es que el agujero la la diferencia de tiempos llega a ser infinita hay una región se llama horizonte de sucesos en la que un reloj que viene desde el infinito y se acerca a esta región virtualmente se para respecto a un reloj que está en el infinito entonces si tú miraras a un objeto acercarse hacia el horizonte de sucesos de un agujero negro verías que su imagen se va desplazando hacia el rojo se va diluyendo dejas de ir viéndola intentarías verla con infrarrojo infrarrojo lejano intentarías verla de diferentes maneras pero verías que se va diluyendo hasta que completamente se diluye como si nunca pudiera llegar a atravesar ese horizonte pero claro la persona que va acercándose al horizonte tiene un reloj propio tiene su propio tic tac tic tac tic tac y va con él el tic tac y se mueve a su ritmo luego atraviesa perfectamente el horizonte y entra sin ningún problema en el agujero negro sin notar absolutamente nada ¿vale? un agujero negro super masivo como el nuestro de 4 millones de masas solares o como este de 100 millones de masas solares el horizonte de sucesos tiene unas fuerzas de manera gravitacionales la diferencia que hay entre la gravedad en vuestra cabeza y vuestros pies cuando estáis de pie mucho más pequeña que en la tierra o si entráis de pie en el agujero negro la diferencia entre vuestro pie y vuestra cabeza es mucho más pequeña la gravedad la intensidad de la gravedad que la que estáis sufriendo ahora mismo de pie ¿vale? eso sí una vez que pasáis esa frontera es una frontera de no retorno ya no podéis volver a salir en esa región se curvan los rayos de luz de tal manera de que ni siquiera la luz puede salir de tal manera de que lo que llamamos tiempo hacia adelante si queréis de abajo hacia arriba el tiempo radialmente distancia cuando llegamos al agujero negro se invierte es como si hubiera un cono el cono de luz lo habéis visto en muchos libros el cono de luz va rotando y llega un momento en que en el horizonte de sucesos la vertical que define el cono está justo en el horizonte es decir ya nada puede moverse en una dirección que no sea hacia el interior del agujero negro una vez que entráis en el agujero negro sí o sí os vais a acercar al centro aunque os movéis al velocidad de la luz en dirección contraria no podéis dejar de acercaros al centro podéis moveros en espiral podéis tardar más tiempo en llegar fijaros una cosa muy curiosa al agujero negro mucha gente dice eso es muy poquito tiempo llego porque el agujero negro tiene yo que sé unos pocos kilómetros o unos miles de kilómetros el agujero negro de Gargantúa tiene un volumen similar a la órbita de la Tierra alrededor del Sol el agujero negro que tenemos en nuestra galaxia tiene un volumen un poquito más pequeño que la órbita de Mercurio está muy cerquita del Sol el Sol tendría un radio si queréis un diámetro de 6 kilómetros un radio de unos 3 kilómetros la Tierra ronda los centímetros entonces fijaros yo he hecho mucho tiempo si supero el horizonte aquí en el horizonte esto se extiende aún más todavía casi ad infinito entonces en mi tiempo propio yo he hecho mucho tiempo en llegar a la singularidad o sea cuando yo caigo en un agujero negro yo veo delante mía cosas que cayeron hace miles de millones de años y detrás mía cosas que caerán dentro de decenas y centenas de millones de miles de millones de años porque he hecho mucho tiempo en llegar lo que pasa que en ese proceso yo siento fuerzas de marea la gravedad en mi pie y en mi cabeza está muy se va creciendo y eso me hace que yo me espaguetice y yo acabo siendo destruido en un conjunto de átomos y esos átomos se rompen en partículas y al final acaban la singularidad básicamente partículas ¿cómo se fabrican agujeros negros? fundamentalmente por implosión de estrellas una estrella que ya ha consumido todo el combustible de su núcleo acaba implosionando entonces la parte del núcleo implosiona la parte externa por observación del momento angular explosiona y esa parte interna pues si la masa del núcleo es suficientemente grande pues acaba formando un agujero negro y alrededor se forma pues una nube de gas expulsado por esta explosión de supernova bien Gargantos es un agujero negro que tiene 100 millones de masas solares pero lo más curioso de la película es la dilatación temporal en un objeto que rodea a este agujero negro muy cerca de su horizonte que es el planeta Miller el primer planeta que aparece en la película donde se encuentra el astronauta Miller pero se llama planeta Miller en ese planeta hay una enorme dilatación temporal y para que esa dilatación temporal sea una hora en ese planeta corresponde a siete años lejos del agujero negro si pasas dos horas en el planeta para alguien que esté lejos han pasado catorce años para que haya una dilatación temporal tan grande el planeta tiene que estar muy cerca del horizonte pero un planeta que esté muy cerca del horizonte de un agujero negro adquiere una órbita inestable por las fuerzas de marea y acaba cayendo el agujero negro salvo que el agujero negro rote y que el planeta rote acompañando al ritmo adecuado al agujero negro el agujero negro de la película tiene que rotar al 99,99999999999999999999999999999999999999999999999999% de la velocidad de la velocidad máxima para el horizonte para que sea verdad que una hora equivalga a siete años claro un agujero negro tan terriblemente exótico que rota tan rápido es un objeto muy muy exótico que no podemos ver bien visualmente porque tiene mucha turbulencia y su luz está muy deformada su imagen está muy deformada por esa enorme rotación entonces la película la imagen famosa de la película es un agujero negro en rotación a una velocidad del orden del 60% de la velocidad máxima el horizonte externo se mueve al 60% de la velocidad de la luz es decir esto es una trampa un trampa antojo pero Christopher Noller vio un agujero negro que se movía al 99,9% que es insuficiente y dijo demasiado feo un espectador no puede ver algo tan feo no puede ver un efecto Doppler que esto está desplazado al azul que esto está desplazado al rojo no puede ver turbulencia no puede ver líneas múltiples no puede ver que aquí tiene que haber algo negro un agujero negro si no hay nada negro y aquí si esto va subiendo esto va desapareciendo esta negrura que hay en el interior entonces en la película le enseñaron varios agujeros negros y dijo yo quiero este el bonito y además cambiarme los colorines quitarme el efecto Doppler quitarme no sé cuántas cosas entonces es la representación más realista que hemos visto en una película de un agujero negro en una rotación pero es mucho menos realista de lo que de verdad se calculó y se le enseñó al director de la película el director de la película dijo no, no hay cosas que los espectadores no pueden entender y no se lo podemos explicar esto no es un documental de física entonces ¿por qué se ve así el agujero negro? bueno fundamentalmente porque el agujero negro tiene un disco a su alrededor un disco de acreción y ese disco cuando pongo una cámara para ver el agujero negro lo veo fijaros el agujero negro curva la luz entonces yo veo esta parte de delante del disco la cámara ve directamente esa parte de delante del disco que es esto que tenéis aquí delante pero también ve la parte de atrás ¿por qué? porque estos rayos de luz se curvan en el agujero negro no llegan a caer pero sí llegan a mi cámara entonces mi cámara también ve esto es la parte de por encima la parte de atrás del disco pero es que además yo veo la parte de abajo la parte de abajo del disco aquí trasera esta de aquí delante no la puedo ver porque está aquí debajo no la veo pero la parte trasera de la parte de atrás la parte de abajo de la parte de atrás sí la puedo ver con rayos de luz que se curvan por aquí y es lo que me enseña este disco que está aquí abajo esta imagen es físicamente realista uno en películas anteriores a principios de los 70 80 podía ver una cosa parecida a esto un disco pero en realidad la visión del disco es mucho más complicada las simulaciones por ordenador de esto son del 78 las primeras y hoy en día sabemos calcular esto muy 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 bien cualquiera de vosotros que sea estudiante de física en un ratito lo hace pero es que cualquiera de vosotros que sea estudiante de informática en un ratito lo hace ¿vale? con forma de trazado de rayos en un ratito se hacen imágenes de este tipo ¿vale? otra cosa es que la calidad sea calidad IMAX ¿vale? que eso ya requiere un poquito más de software ¿qué es este disco? cuando habéis visto una película El planeta Miller veis la superficie y parece que está iluminada como por el sol ¿por el sol? pero si lo cae en un agujero negro pues fijaros si esto fuera un disco de materia básicamente emitiría rayos X una radiación terrible que no solo mataría a cualquier ser vivo que estuviera en el planeta es que destruiría la atmósfera del planeta destruiría el mar agua líquida y destruiría los materiales del planeta una radiación muy muy intensa tan cerca del agujero negro como está el planeta Miller ¿esto qué es entonces? esto es luz rayos de luz los rayos de luz pueden llegar al agujero negro y entrar por el horizonte y meterse dentro pero es rayos de luz que llegan tangencialmente que llegan tan tangencialmente que empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas y echan miles de millones de años en caer en el horizonte eso es lo que estamos viendo aquí lo que se llama el Shell of Fire la concha el disco de fuego que rodea a todo agujero negro que rote suficientemente rápido claro un agujero negro que rote mucho más lentamente pues los rayos de luz dan dos o tres vueltas esto lo calculó Keith Thor como en el 73 esta película es una película en honor a la ciencia de Keith Thor sea ciencia que hoy consideramos verdadera o falsa no importa es ciencia que ha publicado en artículos científicos Keith Thor y eso es lo que vemos en la película cosas que sabe Keith Thor pero que el resto de los especialistas en relatividad puede que ignoren no importa es la película sobre la ciencia de Keith Thor esto es un disco que se llama The Shell of Fire vamos a ver otros cortes de la película viendo el agujero negro garantúa en la película si queríamos ver la estrella colapsada en el interior la singularidad resolveríamos los misterios de la gravedad no podemos sacar ninguna información nada escapa a ese horizonte ni siquiera la luz la respuesta está ahí solo que no hay forma de verla ahí está el planeta de Miller porque se acerca rápido con una complicación el planeta está mucho más cerca de Gargantúa de lo que pensábamos Gargantúa es lo que llamamos el agujero negro los planetas de Miller y del Dr. Mann lo orbitan ¿y el de Miller está en el horizonte de sucesos? como un balón de baloncesto alrededor de un aro si aterrizamos ahí estaremos peligrosamente cerca y un agujero negro de ese tamaño tiene un enorme tirón gravitatorio ¿podría sobrevolar esa estrella de neutrones para recibir la velocidad? no, no, no es eso es el tiempo la gravedad de ese planeta ralentizará el paso del tiempo para nosotros drásticamente ¿hasta qué punto? cada hora que pasemos en ese planeta serán siete años en la Tierra joder así es la relatividad venga, podemos pasar si pudiéramos ver la estrella colapsada fijaros por las ventanas veíais la otra boca del agujero de gusano estamos lejos de este agujero negro supermasivo de Gargantúa el planeta Miller tiene una órbita extremadamente cercana si esto es el horizonte del agujero negro de Gargantúa el planeta Miller está muy cerquita es prácticamente casi al borde de estabilidad de órbita planetaria por un agujero negro de este tipo el otro planeta el planeta Mande está mucho más lejos tiene una órbita mucho más elíptica aunque de vez en cuando se acerca y por eso la transición entre la nave es posible y después la nave está ciertamente a una distancia razonable de ambos planetas pudiendo lanzar o ir hacia un planeta o al otro con relativa facilidad el planeta Miller rota extremadamente rápido rota al 55% de la velocidad de la luz es decir que en 100 milisegundos da una vuelta a una región este volumen recordar que tenía el volumen de la órbita de la Tierra la Tierra ha hecho un año este planeta ha hecho 100 milisegundos es relativamente rápido este planeta está muy deformado por las fuerzas por los tirones gravitacionales del agujero negro sin embargo a esta velocidad es sostenible con un material un planeta rocoso podría sostener este tipo de deformación no hay problema con esa deformación lo que sí ocurre es que aquí hay fenómenos atmosféricos realmente exóticos como por ejemplo que las mareas ocurren dos veces cada día y son mareas enormes entonces veis en la película y en parte del guión de la película es una parte muy emocionante es como interacciona esa marea con los protagonistas yo no lo voy a contar obviamente aquí tenéis una representación nueva tenéis el radio gargantúa tenéis el disco de luz el cello fire está entre esta órbita y la órbita que está aquí arriba fijaros el planeta Miller orbita el disco de luz si fuera un disco de materia un disco de acreción el planeta Miller tiene que atravesar ese disco sería completamente destruido por el disco de materia el disco de acreción alrededor de un agujero negro de este tamaño con esta rotación es un lugar extremadamente turbulento y extremadamente complicado el planeta no lograría sobrevivir decenas de miles de órbitas fijaros que da órbitas cada 100 milisegundos ¿vale? o sea que para dar 100.000 órbitas le basta un día entonces ese planeta no podría sobrevivir si fuera un disco de materia tiene que ser un disco de luz y después tenéis aquí la órbita crítica la órbita mínima estable para una órbita planetaria estable alrededor del horizonte que está dentro del Shell of Fire y la órbita de Sparking del Endurance de la nave que es una órbita alejada del disco de luz este disco de luz genera un espectro luminoso equivalente a un cuerpo negro a temperatura fija y según los cálculos de Kip Thor se ha elegido el tamaño del disco para que la temperatura sea exactamente la temperatura del Sol con lo que ese planeta recibe exactamente la luz del Sol lo que pasa es que de vez en cuando atraviesa esa luz del Sol pero solo luz recibe infrarroja lo que hay en el planeta puede sobrevivir a esa relación infrarroja que bueno no es tan mala con la relación entre rayos X fijaros que comentan el tema de la existencia de una estrella de neutrones para una órbita desde la órbita de Parking de la Endurance hasta el planeta Miller aquí la velocidad es del orden de un tercio de la velocidad de la luz y aquí es del orden de un cuarto de la velocidad de la luz es decir el 55% de la velocidad de la luz es una velocidad que requiere una trayectoria realmente complicada los agujeros negros supermasivos creemos que están rodeados todos ellos de gran número de objetos agujeros negros de masa intermedia agujeros negros estrellas de neutrones y estrellas de nuestro agujero negro supermasivo que es el que tenemos más cerca y el que hemos podido ver solo hemos podido ver estrellas pero eso no significa que no haya estrellas de neutrones que son más pequeñitas no las vemos o agujeros negros que son más pequeñitos y no los vemos creemos que existen ¿vale? y una de las cosas que están intentando buscar es observar eso entonces aquí hay toda una población importante de agujeros negros y estrellas de neutrones que yo puedo usar para asistencias gravitacionales si yo quiero ir a Mercurio con una nave Bepi-Colombo pues utilizo asistencias gravitacionales en la Tierra en Venus etcétera para acercarme a Mercurio y ahorrar combustible y poder hacer aceleraciones bruscas sin que eso sí si la nave aguanta para poder alcanzar este tipo de órbitas eso es lo que utiliza la órbita que comentan en la película una estrella de neutrones en realidad esto es imposible con una estrella de neutrones se requería un par de agujeros negros y una estrella de neutrones como mínimo para conseguir ese cambio pero también Christopher Nolan dijo que hombre los espectadores no le podemos decir tres cosas tiene que pasar por una estrella de neutrones y además por no sé qué otro corte de la película ya llegó 40 minutos así que nos vamos a pasar un poquito de los 40 minutos era el plan doctor Abraham la única forma de salvar a la gente de la tierra si puedo transmitir los datos cuánticos que encuentre allí a lo mejor podemos salvarlos esperemos que quede alguien a quien se par ella va al planeta de Autoplaneta al planeta de Edmunds y él y el robot TARS decide meterse dentro de la tierra entonces estas maniobras tienen que ser asistidas por varios agujeros negros de masa intermedia de cientos de masas solares para que puedan ser físicamente realizadas pero no se ve en la película ni se menciona era el plan podemos ya cortar hemos visto como se acercaban se meten dentro del agujero negro ¿por qué? porque bueno se supone que hay una teoría que trata de explicar la gravedad y que necesita información sobre la gravedad cuántica la gravedad cuántica no podemos explorarla en el laboratorio y tenemos que recurrir al estudio de singularidades desnudas o singularidades dentro de agujeros negros entonces pues hay que meterse dentro de un agujero negro si yo me meto dentro de un agujero negro no puedo sacar información alguien me tiene que ayudar a sacar información ¿qué es una singularidad en la película? un agujero negro en rotación de tipo Kerr tiene una singularidad fundamentalmente anular de hecho un anillo que yo puedo meterme por dentro puedo atravesarlo puedo dar vueltas alrededor aunque siempre acercándome mi trayectora siempre tiene que acercarse hacia el anillo pero puedo hacer algunas cositas a su alrededor en cualquier caso esto es la visión naif del asunto Belinsky Kalashnikov y Lichiev el famoso Lichiev en el 71 aplicaron ideas semiclásicas al comportamiento del espacio-tiempo en el agujero negro y dijeron este es el agujero negro que es el agujero negro en rotación ideal al que no le pasa absolutamente nada en el universo que existe eternamente y que existirá eternamente añadiamosle una partícula de luz ¿qué pasa cuando una partícula de luz entra dentro de ese agujero negro eterno? resulta que cuando la partícula de luz se acerca a la singularidad empieza a ocurrirle cositas al espacio-tiempo la partícula de luz empieza a sentir la singularidad pero el espacio-tiempo tiene una bad reaction también siente los cambios de la partícula la partícula afecta al espacio-tiempo el espacio-tiempo afecta a la partícula y aparece un efecto caótico el espacio-tiempo deja de tener sentido cerca de la singularidad el espacio-tiempo empieza a deformarse y ya no podemos mantener la idea de continuidad y diferenciabilidad tenemos un atractor extraño tenemos un fractal tenemos una estructura sin métrica sin ángulos sin espacio-tiempo bien definido eso le llama singularidad de Belinsky Kalashnikov hoy está verificado con simulaciones por ordenador que parece que es bastante razonable pero no solo eso sino que además cuando se estaba preparando el guión de la película lo que quería Kip Thor era utilizar otro concepto en la película que era la singularidad de Marolf Ory que es una singularidad que aparece por la materia que cae y por la materia que sube hacia arriba la singularidad de Poison Israel la quería utilizar Kip Thor perdón es la singularidad que produce la materia que cae detrás tuya como cuando tú estás cayendo en un agujero negro en tu tiempo propio tú tardas miles de millones de años en llegar a la singularidad en ese proceso te espaguetizas muchísimo te destruyes etcétera pero tardas mucho tiempo detrás tuya van cayendo objetos durante miles de millones de años entonces esos objetos desde tu punto de vista se van acumulando detrás tuya como una onda de choque que va a chocar contra ti como una ola en la playa que te va a dar la vuelta tú estás en la orilla viene la ola y empieza a darte la vuelta y te hace un remolino y te hace dar una vuelta pues esta es la singularidad de todas las cosas que en el futuro entran entonces lo que quería Kip Thor era utilizar esta singularidad para apoyarse y que Kip Thor Cooper el protagonista de la película pudiera hacer cosas pero es una singularidad un poco dura difícil porque en los próximos miles de millones de años en el agujero negro van a caer cosas como luz como rayos X como radiación de todo tipo y la radiación tiene el pequeño problema de que se mueva la luz ¿cómo Cooper puede moverse a la luz? no puede le alcanzaría lo mataría entonces por fortuna para Kip Thor apareció un artículo de Marov Ori que dice que las cosas que cayeron antes que tú también generan otro frente de onda otra ola que viene hacia ti otra onda de choque que viene hacia ti y esta está de escándalo porque es mucho más tranquila mucho más suave sus fuerzas de marea permiten que un objeto mínimamente resistente pueda sobrevivir entonces la idea de Kip Thor es que entra la nave por aquí y se apoya en esta singularidad que está hacia afuera lo suficiente como para salvar a Cooper y que los seres de la quinta dimensión puedan salvarle y continuar con el guión de la película sin que se muera ¿vale? esto es una cosa un poco in extremis y ocurrió en el año 2012 si no tenían que haber ideado otra manera muy diferente entonces la nave en la que va Cooper choca contra esta singularidad se destruye en esta singularidad y es expulsado Cooper es lanzado pero los seres de la quinta dimensión los recogen un objeto muy delicado de Cooper y lo meten en un objeto que acaban de crear que es un tesseracto y ese tesseracto es el que permite la comunicación de Cooper con su hija en el pasado esto es bastante especulativo porque es bastante complicado que ocurra pero bueno si hubieran estado muy atentos los seres de la quinta dimensión y hubieran ido recogiéndolo dentro de la nave y hubieran protegido de la rotula de la nave etcétera se podría haber salvado pero es complicado de que se salve que es el tercer acto y el tercer acto es un objeto que podemos construir en la teoría de Einstein en cinco dimensiones repito la teoría de Einstein es una teoría geométrica yo puedo construir la geometría que me dé la gana como me dé la gana tan complicada o tan sencilla como me dé la gana otra cosa es que la energía la densidad de energía que sostiene ese objeto exista o no exista otra cuestión ¿vale? pues entonces podemos crear un objeto en cinco dimensiones que sea un objeto que sea como un cubo donde cada cara es un volumen del espacio tridimensional del espacio en el que vivimos del espacio esto es espacio ¿vale? esto es un volumen en tres dimensiones del espacio esto es otro volumen de tres dimensiones del espacio y la cuarta dimensión es una dimensión bueno adicional del espacio-tiempo entonces este objeto que es un hipercubo en cuatro dimensiones nos va a permitir una cierta comunicación la idea de Kip Thor es seguir una idea de Randall Sundrum Randall Eslisa Randall famosa por su libro de educación yo lo recomiendo The Warping of Feist Time o The Warping Time es un libro muy bueno de educación ella propuso la idea de que si extendemos con una dimensión el espacio-tiempo podemos corregir ciertos problemas que tiene la física en cuatro dimensiones de la gravedad ¿por qué la gravedad es tan débil en cuatro dimensiones? pues porque hay una quinta dimensión y parte de la gravedad se va por la quinta dimensión con ese modo una explicación un poco torpe pero muy sencilla de yo puedo metiendo en la quinta dimensión corregir ciertos problemas que tiene la gravedad entonces eso lleva a Kip Thor a decir bueno pues concemos unos objetos unos seres ellos que viven en la quinta dimensión que controlan la quinta dimensión y que pueden construir desde la quinta dimensión objetos en cuatro dimensiones dentro de nuestro universo de nuestro universo brana nosotros hablan de mundos de brana nosotros vivimos una brana en una brana 3D y que tiene tres más unas dimensiones es decir una brana y puede ser una quinta dimensión que nos permita comunicaciones lejanas ¿vale? entonces Kuper es encerrado en una de las caras del cubo y la otra cara es diseñada para que esté en la habitación de la hija lo curioso es que desde la quinta dimensión este universo en el que vivimos pues es una cosa que yo puedo plegar y puedo acercar un objeto que está a 10.000 millones de años luz de distancia a otro objeto sin ningún problema entonces una cara se encuentra dentro del agujero negro protegido por los seres de la quinta dimensión y otra cara se encuentra en el pasado de Kuper donde la hija era una niña en la tierra entonces tenemos Kuper ve imágenes de ella por la luz la luz solo puede viajar por las caras por los volúmenes del teseracto ¿vale? las caras estos volúmenes en tres dimensiones estas cajas cúbicas son por las que puede pasar la luz entonces Kuper lo que ve en sus paredes son imágenes de la habitación de ella entonces si Kuper está mirando para allá ve y ella está justo ahí enfrente él ve a ella pero cuando mira a este lado ve como si la habitación de ella estuviera en este lado y cuando mira arriba la ve desde abajo y cuando mira abajo la ve desde arriba y cuando mira al otro lado o sea mirando a su alrededor lo que ve son imágenes de la hija claro aquí viene un problemilla fijaros aquí en realidad habría que haberla puesto allá invertida para que se viera un poco mejor la idea pero bueno básicamente él ve diferentes imágenes en cada una de las caras aquí hay un pequeño problema y es que Cristo Fernández dijo vamos a ver y ahora tiene que comunicarse esto los espectadores los espectadores no se van a enterar entonces vamos a hacer un truco truco de la medruc vamos a coger que las imágenes que ve Cooper no son no ocupan toda su cara completa sino que ocupan solo un trocito un tercio de la cara entonces en la pared de la habitación en la que se encuentra Cooper en esa cara del tercer acto él ve en un tercio un cubo una imagen de la habitación y aquí ve otra imagen y aquí otra y que ve en la parte restante pues ve esa imagen de la habitación corrida en el tiempo desplazada en el tiempo porque se llama una extrusión temporal movida en el tiempo entonces lo que vamos a ver es una imagen la vais a ver ahora con la llegada de Cooper al tercer acto y ahora la explicamos ya llevo 51 minutos él llega y se apoya en el tercer acto él necesita un tiempo para habituarse pueden ser días pasa que se alimenta de manera adecuada por no ser alimento durante estos días él tiene que descubrir dónde está que no es trivial y cómo controlar las imágenes cómo controlar cómo mandar información a los seres de la quinta dimensión para que le muestren diferentes imágenes moviendo el cuerpo de manera adecuada porque le está en ingravidez no es trivial él ve una imagen no sé si lo veis bien de la librería de la habitación de ella y por alguna razón desconocida decide golpear quizás golpea de rabia pero descubre algo sorprendente el libro cae en su pasado en la habitación de su hija el libro cae cuando le ha golpeado una pared del tesera él ve a ella ella no le ve a él es unidireccional el camino del tesera ha sobrevivido en algún lugar de su quinta dimensión ellos nos han salvado ¿sí? ¿quiénes cojones son ellos? ¿y por qué iban a querer ayudarnos? no lo sé pero han construido este espacio tridimensional dentro de su realidad pentadimensional para que lo entiendan pues no funciona claro que sí estas rayas horizontales son esos tercios de demás es una dimensión física ha deducido que se puede ejercer una fuerza a través del espacio-tiempo la verdad para mandar el mensaje afirmativo la verdad puede atravesar dimensiones incluida la del tiempo eso parece tienes los datos cuánticos recibidos los tengo todo esto es el cuarto de una niña cada momento es infinitamente complejo tienen acceso a un tiempo y a un espacio infinitos pero no están delimitados por nada no pueden encontrar un lugar concreto en el tiempo no pueden comunicarse por eso estoy aquí voy a encontrar la forma de comunicarme con Mors igual que he encontrado este momento ¿cómo, Cooper? el amor, darse el amor es lo que decía Abraham mi vínculo con Mors es cuantificable es la clave ¿para qué estamos aquí? para averiguar cómo decís el amor el reloj el reloj eso es cortamos el vídeo voy a ir acabando fijaros lo curioso la idea es la gravedad ve las cinco dimensiones en el espacio de tiempo pero las partículas que conocemos en nuestro universo de cuatro dimensiones solo ven las cuatro dimensiones por lo tanto los seres de la quinta dimensión tienen que estar hechos de otro tipo de partículas de otro tipo de objetos que no interaccionan con nosotros solo interaccionan a través de la gravedad la gravedad puede moverse por la quinta dimensión entonces yo puedo generar anomalías es decir puedo generar ondas gravitacionales cuando golpeo en la pared los diseñadores del tercer acto generan una onda gravitacional que se propaga por la quinta dimensión va a la otra pared de la otra imagen y allí actúa y además esa onda gravitacional se mueve adelante en el tiempo pero llega a un punto del pasado y muy lejano en la otra imagen vosotros diréis ¿eso se puede hacer? sí si habéis visto la cascada de Ecker de Escher una cascada en la que cae agua y después por la imagen no se ve muy bien pero parece como que sube el agua sube como por hay una especie como de canalillo porque va como subiendo el agua sube arriba y en la cascada cae y tú dices pero ¿cómo puede ser? si viajas en la cascada parece que cae si ves el agua por aquí como está dibujada parece que sube parece que sube pero ¿cómo va a subir? el agua no puede subir eso se puede construir como una solución matemática de las ecuaciones de Einstein yo puedo construir unas ecuaciones con las ecuaciones de Einstein para cinco dimensiones puedo construir una solución matemática que si yo inyecto en una pared del tercer acto una onda gravitacional la onda gravitacional se mueve se curva va siendo una especie de S y aparece en la otra pared en un tiempo que para el tiempo propio en mi mundo y para el tiempo propio de allí corresponde a que eso fue parte de mi pasado envío una onda gravitacional al pasado y esa solución sorprendentemente una especie como de vórtice gravitacional solo se puede construir en un sentido yo solo puedo hacer que las ondas gravitacionales en un sentido lleguen hacia el pasado del otro desde el otro sitio no se pueden generar ondas que venga no puedo construir un sistema que sea reversible que me permita comunicar las dos caras del tercer acto usando esta técnica de ondas gravitacionales entonces aquí lo que tenemos son la producción de anomalías gravitacionales en una de las caras del tercer acto en un punto muy lejano del universo incluso en el pasado para la persona que lo produce que es Cooper la habitación de la hija Murph produciendo enviando ondas gravitacionales a una estructura física que requiere de densidades de energía etcétera y de una quinta dimensión que desconocemos podríamos decir violan las leyes de la física entre comillas pero no las violan en el sentido que yo puedo construir con las ecuaciones de Einstein en cinco dimensiones esa solución es una solución en matemática que está publicada y la pude usar fijaros el extremo en el que llega la idea de Kipzor Kipzor dice lo que en el guión ponga Christopher Nolan yo voy a construir una matemática que lo soporte y vamos a hablar entre los dos y si él quiere hacer algo y yo le digo eso no se puede hacer porque yo no tengo capacidad mental para imaginarlo pues no se hace él es productor ejecutivo asesor científico y llega a ese extremo entonces la idea de lo que hemos visto básicamente fijaros esta es la habitación en la que se encuentra en el tesseracto está en la cara del tesseracto en la que se encuentra Cooper y entonces os he dicho que la imagen de ella se ve en un trozo ¿vale? veis un tercio un tercio de la cara un volumen de un tercio y aquí lo que tenemos son instrucciones lo que se ve en la película son como esta imagen desplazada corrida con lo que vemos como líneas horizontales perdón si estas líneas horizontales que se ven aquí y en las intersecciones entre estas líneas se ven las imágenes de ella él ve diferentes imágenes y estas imágenes están en diferentes tiempos esto se llama un tesseracto comprensificado y de hecho fue un físico español el primero que lo propuso y esta idea de montar todo esto es un montaje que a un guionista como Jonathan Nolan o a un director de cine como Christopher Nolan es imposible que se le ocurra pero a un físico tan friki como Keith Thor se le puede ocurrir y eso es lo sorprendente de la película claro aquí el espectador le cuesta mucho trabajo aunque le digan las reglas del juego de la película Cooper diga no es que la gravedad puede viajar en el tiempo es que son múltiples imágenes de la habitación es que yo moviéndome de tal manera en diagonal me muevo al pasado y puedo ver en realidad es una cosa que muchos espectadores no se enteran pero bueno es un poco el secreto de la película eso está muy bien explicado en el libro yo lo recomiendo a todos sobre todo a los que soy físicos pero sin matemática la matemática hay que buscarla en los papers en los artículos que vienen citados en la biografía al final entonces se ven las imágenes de la habitación de ella a diferentes tiempos se ven en las intersecciones de esta retícula infinita y por supuesto ¿qué tiempo necesita una persona que es astronauta para darse cuenta de eso? ¿qué tiempo necesitaría Pedro Duque para darse cuenta de eso? pues pueden ser días meses alguien lo tiene que alimentar voy a acabar con unas hay unas ecuaciones la idea de cómo funciona la quinta dimensión etcétera que no voy a contar no os voy a aburrir más voy a acabar ya estoy en la hora voy a acabar con la idea del tiempo fijaros una cosa curiosa ¿por qué no pueden existir los agujeros de gusano en nuestro universo? porque yo puedo construir una máquina del tiempo un agujero de gusano si un extremo de un agujero de gusano como en la película está cerca de un agujero negro suficientemente masivo el tiempo cerca del agujero de gusano cerca de esta boca del agujero negro de gusano va mucho más lento que en la otra boca por ejemplo cuando pasa aquí una hora aquí pasarán dos horas pero sin embargo a lo largo del agujero de gusano yo puedo sincronizar ambos relojes de tal manera que en apariencia como ambos están sincronizados si yo me muevo por el agujero de gusano no transcurre tiempo transcurre el mínimo tiempo el tiempo dado por la velocidad de la luz que sea un minuto un segundo en función de lo rápido que yo me mueva de lo largo que sea entonces si yo me muevo por el universo normal doy un recorrido y vuelvo de una boca a la otra por el universo normal por ejemplo si ocurriera que estos dos bocas están conectadas por una distancia en la brana de nuestro universo de solamente una hora y la diferencia entre dos relojes es de dos horas yo puedo ir por aquí y recorrer una hora subir por el agujero de gusano y como están los dos sincronizados y aquí habían pasado dos horas aquí han pasado dos horas es decir yo he ido a mi pasado yo he salido en un momento y mientras tenían que haber pasado dos horas en mi viaje han pasado solamente una hora entonces eso me permite construir máquinas del tiempo y por supuesto yo puedo contactar con mi abuelo con mi padre o conmigo mismo y eso genera paradojas Stephen Hawking dice que esta es la razón por la cual los agujeros de gusano no pueden existir en nuestro universo y Kipsor dice bueno pero quizás en la quinta dimensión haya alguna manera de evitarlo quizás pero no ha sido publicado Kipsor no ha sido capaz de publicar un sistema de control cronológico del tiempo que evite que un agujero de gusano genere una máquina del tiempo y es un tema muy interesante para los chavales jóvenes que están diciendo física y podéis tratar de darle vueltas a la cabeza hay que leerse 20 o 30 artículos sobre sobre el tema y podéis sacar y eso podría ser un tema pelotazo a nivel de medios porque os cargáis a Stephen Hawking os cargáis a Roger Perlux y le dais la razón a Kipsor y a su película Interéscala y otra razón importante por la cual la película no puede ser cierta es porque hay una paradoja temporal eso ocurre en todas las películas de Christopher Nolan Christopher Nolan quiere que el espectador se líe entonces claro ¿quién ha construido el agujero de gusano? ellos somos nosotros nosotros en el futuro pero si nosotros nosotros en el futuro construimos el agujero de gusano hacemos que recuperar el viaje y contar si cambia en el futuro hay un futuro alternativo en este futuro la humanidad muere perece en este futuro la humanidad se salva ¿cómo puede haber dos futuros? si la universidad se ha salvado por este futuro ¿cómo puede que había aquí? o sea ¿qué pasó? que ocurrió un futuro en el que la humanidad fue destruida y de forma mágica a alguien se le ocurrió rescatarla y después cambió todo y hubo un segundo futuro este tipo de paradoja esto es una paradoja típica de los viajes en el tiempo hacia el pasado que es imposible de evitar pero a Christopher Nolan le encanta y King Thor aceptó en la película que se metiera la pata hasta el fondo en esta idea si ellos somos nosotros no puede ser consistente la película ellos tendrían que ser una especie como de dioses que por alguna razón mágica quieren protegernos de la desgracia y nos curan y solo existe un único futuro si somos nosotros hay dos futuros y no puede haber dos futuros pues si puede haber dos futuros puede haber infinitos futuros ¿qué broma tienen las máquinas del tiempo y los infinitos futuros? que yo puedo generar energía gratis si yo puedo alterar el futuro una partícula fundamental puede alterar el futuro y si una partícula fundamental puede alterar el futuro la mecánica cuántica dice si algo se puede hacer se hará todas las partículas fundamentales del universo alterarían el futuro y entonces ¿qué haría una partícula? iría al futuro y volvería hacia atrás ya tengo dos partículas ¿qué haría en el futuro y volvería atrás? cuatro partículas en un tiempo infinitesimal yo tendría una cantidad infinita de energía colocada en un volumen infinito y eso lo prohíben la realidad física por razones obvias es decir no existiríamos si pudiera haber viajes en el tiempo los viajes en el tiempo los prohíbe una única razón es que existimos y con eso quería acabar y gracias por vuestra atención y perdonad que haya echado una hora y cinco minutos en lugar de cuarenta minutos ¿alguna pregunta a la película? los que hayáis visto la película tiene mucha ciencia tiene biología tiene meteorología tiene naves espaciales tiene cantidad de cosas ¿no? si queréis preguntar cualquier cosa esa yo de algunas cosas soy más experto otras menos pero bueno entre todos intentamos hacer algo es una pregunta de agujeros negros relacionados con el planeta miles si el tiempo se dilata conforme te vas acercando al agujero negro si en vez del planeta miles tenemos otro agujero negro ¿qué es lo que medimos exactamente en el ligo? es decir ¿no pasaría un tiempo infinito hasta que colisionen? vamos a ver en principio todo objeto que se mueva en el universo toda distribución de densidad que se mueve en el universo genera ondas en el espacio-tiempo las ondas gravitacionales la Tierra genera ondas gravitacionales yo genero ondas gravitacionales al mover la mano lo que pasa es que son ondas extremadamente de bajísima amplitud ¿por qué? porque el espacio-tiempo es extremadamente rígido para mover el espacio-tiempo como una sábana para generar ondas gravitacionales yo necesito objetos que se muevan a velocidades próximas a la velocidad de la luz objetos que sean muy compactos que sean muy pequeños y que tengan muchísima masa claro objetos que se mueven cerca de la luz cerca de Gargantúa que oficialmente se mueve al 99,9999 14 nueves de velocidad cualquier agujero negro que está dando vueltas está dando vueltas incluso más rápido que el Pariatra 1000 es un objeto muy compacto porque un agujero negro hay agujero negro supermasivo hay agujero negro de masa estelar que se está moviendo a velocidades de 0,55% de la luz 40% de la luz 99% de la luz eso está produciendo una enorme cantidad de ondas gravitacionales entonces esos agujeros negros están produciendo una enorme cantidad de ondas gravitacionales que podrían llegar a través de ese agujero de gusano cuya boca está en Saturno hacia la Tierra tú me dices pero es que el Aigo no ha podido detectar ondas gravitacionales del agujero negro supermasivo que tenemos en el centro de esta galaxia sí no ha podido detectarlo porque esas ondas que son muy intensas tienen una frecuencia que está fuera de lo que puede oír Laigo Laigo es como una persona si yo te doy un infrasonido un terremoto tú no escuchas el terremoto pero tenemos sensores que escuchan terremotos si yo te pongo un pitido un silbato esto es para perros para molestar a perros el perro lo escucha pero tú no lo escuchas si yo te doy una música de los 80 que tenía muchos agudos y tú tienes 40 años y tu hijo de 10 lo escucha perfectamente tú con 40 no lo escuchas es decir cada uno tenemos un rango de frecuencia entonces esos agujeros negros orbitando alrededor de ese agujero negro supermasivo generarían ondas gravitacionales que podríamos observar con interferómetros tipo LISA interferómetros en el espacio satélites que den vuelta alrededor del sol y que hagan un interferómetro con un tamaño de millones de kilómetros de lado pero con Laigo no podemos observar ese tipo de agujeros negros salvo que hubiera fusiones podría haber fusiones de agujeros negros de masa estelar en el entorno de la gran tuba que también podrían haber sido observadas pero incluso esos agujeros negros más pequeños nosotros desde fuera de su sistema si cualquier cosa que caiga en un agujero va a tardar desde mi punto de vista un tiempo infinito dentro del agujero pero estamos hablando de cosas que dan vuelta alrededor de fuera si tú entras dentro del agujero negro sea pequeño o grande ya te quedas dentro y si es pequeño las fuerzas de marea son tan intensas que rápidamente te espaguetizas y te conviertes en átomos y en partículas elementales un agujero negro pequeño es algo terriblemente peligroso un agujero negro grande te da más tiempo te da más tiempo para hacer cosas y tú puedes tratar de hacer trayectorias que más o menos te sostengan durante un cierto tiempo un cierto tiempo que para ti puede ser un tiempo corto pero que para un observador externo pueden ser miles de millones de años con lo que da tiempo a que caigan cosas y que pasen cosas pero un agujero negro pequeño si caes rápidamente estás destrozado o sea un agujero negro del tamaño del sol o sea con una masa solar tenemos tres kilómetros de diámetro tú no te podrías acercar muchísimo los dos agujeros negros y ahora pasamos a ti aquí hay una muchacha que quiere hacer una pregunta los dos agujeros negros que hemos observado con Laigo que era un agujero negro de unas 35 masas solares y otro de unas 30 masas solares que se han fusionado y que hemos visto los 0,2 o sea dos décimas del segundo últimas de la fusión si yo hubiera querido verlos a vista hubiera sido imposible ningún humano tiene resolución visual suficiente para acercarse lo suficiente a esa parejita de agujeros negros y verlos aunque fueran estrellitas ¿por qué? porque a esa distancia las fuerzas de marea destrozan al humano y se lo cargan entonces no hay manera no hay ninguna trayectoria que debiera observar ese fenómeno a vista ya con telescopio sí con telescopio podrías observarlo hola pues yo quería preguntar una cosilla que todavía no se me ha quedado muy clara por mucho que los seres de la quinta dimensión cojan a Cooper y lo metan en un super un hipercubo 4D y demás ese hipercubo está dentro del agujero negro ¿no? claro la idea ¿cómo sale del agujero negro? la idea del hipercubo en principio si los seres de la quinta dimensión pueden desde la quinta dimensión entrar dentro de un horizonte el horizonte de sucesos la barrera que prohíbe salir del agujero negro está en nuestro espacio de cuatro dimensiones pero esos seres desde la quinta dimensión lo ven esto es como una hoja de papel yo tengo esto tengo aquí la hoja de papel tengo aquí el círculo prohibido nadie puede poner nada en mi tablet que me la ensucia sí, pero alguien puede venir y echar algo una motita de polvo que caiga yo puedo caer por la dirección transversal entonces si yo puedo entrar aquí y colocar algo como el tesseracto para proteger a Cooper también puedo sacarlo puedo sacar el tesseracto y hacerlo en el tesseracto lo que me dé la gana por ejemplo llevar el tesseracto al agujero negro perdón al agujero de gusano por el que llegó Cooper y lograr eso no lo he dicho y lograr que es el último vídeo que no he puesto y lograr que Cooper vea a la doctora Brand porque Cooper es el que está mirando por la ventana por fuera de la nave cuando ella ve con el dedo y se le deforma el guante es Cooper el que lo está mirando y es su efecto gravitacional el que está alterando el entorno de la mano y de la pared de la nave donde está la doctora Brand entonces claro si yo puedo mover el tesseracto donde me dé la gana porque yo lo saco de esta dimensión y lo pongo donde me dé la gana puedo colocarlo por ejemplo en ese agujero de gusano y me da lo mismo que haya un horizonte que prohíba a los seres de cuatro dimensiones entrar ahí yo soy en la quinta dimensión esa es la idea de la película esto es muy muy especulativo por ahí atrás a ver como saben yo soy biólogo y estoy bastante lejos de la física quizá mi pregunta está más cerca de la ciencia ficción que de la ciencia me sorprende que con lo exóticos que son algunos artículos que se publican en física cuántica ese señor no haya encontrado una forma de explicar medianamente convincente esa paradoja temporal que ocurre cuando él comparte información con su hija en el pasado que técnicamente compartir información sería un viaje en el tiempo ¿cierto? claro de acuerdo ¿no es la interpretación de Copenhague la que permite que se dé el multiverso y que cada decisión que tome Cooper o cualquier otra persona en esta habitación esté dividiendo el universo en infinitas posibilidades quiero decir de esta forma a mi entender probablemente muy alejado Cooper no estaría abandonando a su hija una sola vez por tomar la decisión de hacer este viaje estaría abandonando a su hija en cada una de las decisiones que toma en su vida diaria y con este viaje estaría optando por el único camino que daría lugar a un universo en ese multiverso de infinitas posibilidades donde la hija se salva Antonio que pregunta más compleja hay muchos elementos bueno lo primero la interpretación de Copenhague que es la interpretación estándar de la mecánica cuántica que la ideó fundamentalmente Bohr nos dice que la mecánica cuántica tiene como dos procesos básicos un proceso que es la evolución continua del tiempo el sistema de evolución unitaria el sistema cuántico evoluciona y un segundo proceso que es el proceso de medida que a veces se dice colapso de la función de onda olvídate de la palabra colapso pero la palabra colapso hoy en día ya no la usamos pero hay un proceso de medida entonces cuando yo mido el sistema cuántico altero en la interpretación de Copenhague el sistema cuántico lo que plantea es como la hipótesis de los multiversos de Everett que es una interpretación alternativa a la mecánica cuántica es una hipótesis que parte de unas ideas de Wheeler que es el padre el director de tesis de Kipsor y padre de muchas de la manera de pensar de Kipsor la idea es el colapso y la medida tienen que ser eliminadas de la física ¿por qué? porque hay una serie de personas sobre todo alemanes europeos y estos son americanos los europeos son muy malvados para esas cosas que han cogido filosofía oriental y la han metido en la mecánica cuántica y han dicho que solamente un ente consciente puede medir y es físicamente obvio que una partícula puede medir otra partícula la conciencia es innecesaria para medir tenemos que buscar una interpretación de la mecánica cuántica en la que no haya conciencia de que no haya ente consciente que mide los sistemas se automiden un sistema cuántico mide a otro sistema cuántico por interacción el concepto de entorno ¿qué es el entorno de un sistema cuántico? cualquier cosa tan pequeño o tan grande como ese objeto no tiene que haber un ente consciente esa es la interpretación de los muchos mundos la interpretación de los muchos mundos nos dice que en la evolución unitaria de manera continua todo lo que hay en el universo está constantemente midiéndose y automidiéndose todo se mide y se automide de manera continua ¿en qué paso de tiempo? el que quieras me importa un comino y se genera un árbol infinito de universos en los que cada partícula cada elemento del universo cada cosa que sea describible mediante la mecánica cuántica está constantemente interaccionando con cosas hay cosas que duran un poquito más de tiempo otras que duran un poquito menos de tiempo y todas constantemente están dividiendo el universo mucho en un universo claro eso tú dices eso no tiene ni pie en mi cabeza sí pero no hay necesidad de meter alguien que mide no tengo que meter a alguien que mide el universo se automide esa es la idea de los multiversos de Everest que gusta mucho físicos por ejemplo a CIRAC futuro candidato premio Nobel de física español pero la interpretación de Copenhague no la interpretación de Copenhague te dice el sistema evoluciona hasta que tú lo midas y si ha ocurrido una medida y tú no te has enterado de que ha ocurrido la medida la medida ha ocurrido el torpe eres tú tú eres el torpe tú eres el estudiante que va a suspender el examen por no haberse dado cuenta de que yo puse aquí una trayectoria en este interferómetro que obligaba a medir el sistema ¿no? hay muchas paradojas de la cuántica que se dan todas al carajo si uno interpreta bien la interpretación de Copenhague desde este punto de vista esto es fundamentalmente cuántica entonces cuando hablamos de un objeto macroscópico como Cooper y un objeto consciente como un humano es prácticamente imposible tratar de extrapolar estas ideas cuánticas de interpretación de la cuántica a un comportamiento humano ni o sea esa idea tan oriental y orientalizada de esos grandes padres de la mecánica cuántica que no se sabe muy bien por qué razón pero se lo vieron medio locos con la segunda guerra mundial y empezaron a ir a despotricar de la realidad europea y se fueron al mundo oriental y ahora filosofías orientales y la clave de todo es la conciencia y el observador tiene que ser consciente y la mecánica cuántica consiste en recabar información un observador consciente recibe información cuando va midiendo el sistema y los sistemas son solamente información entonces ese tipo de filosofía muy orientalizada hoy en día la podemos descartar completamente desde los trabajos de finales de los 60 y de los 70 tenemos unas teorías muy buenas sobre la de coherencia sobre cómo interaccionan los sistemas cuánticos y esto ocurre a nivel de partículas entonces tratar de extrapolar lo que ocurre a nivel de partículas a un objeto que tiene no se sabe 10 a las 40 o 10 a las 50 partículas como puede ser tú o yo no tiene ningún sentido entonces este tipo de interpretación que en la prensa en muchos medios en muchos libros se usa se hace esta extrapolación fundamentalmente porque luego los padres de la cuántica lo hicieron Heisenberg que tenía que estar ese hombre maldito que se supiera que era el padre de la bomba atómica alemana estaba herido por haber creado lo que creó y haber muerto tanta gente pues se se desviaron hacia un mundo orientalizado y a unas interpretaciones de la cuántica que no tienen ni tiene cabeza pero eso está ocurriendo con todos los señores viejos si ves a un físico muy famoso que tenga más de 70 años no creéis nada de lo que diga porque va a empezar a decir tontería porque tiene 70 años es una persona que tiene destrozado el cerebro ha estado pensando las 24 horas al día en cosas de física y entonces esa persona entonces ya os digo las interpretaciones de la cuántica tratar de meterlas en el contexto de una película que fundamentalmente es gravitacional y donde la cuántica se reduce a la información que extrae Tars o Cooper cuántica de la singularidad y se la lleva a las ecuaciones del profesor Brand que después desarrolla la hija de Cooper no tiene mucho sentido la cuántica es clave porque hoy en día es el gran secreto que tenemos a todos los físicos jóvenes que están en esta sala deberían de plantearse como uno de los grandes retos de su vida durante un par de años tres años cinco años dedicarse a gravedad cuántica porque como ven el pelotazo le han dado para el resto de su vida y si después de esos cuatro o cinco años se ven obligados a abandonar no pasa nada nadie nunca le va a decir nada porque es el problema más difícil que tenemos en la física entonces el que se ha enfrentado el problema más difícil en la física podrá presumir ante mucha gente de que se ha enfrentado al problema más difícil esto es como el que gana una maratón o el que el jugador de fútbol que mete el gol que hace que gane no sé qué equipo la liga europea ese jugador estará marcado de toda su vida por ese gol que marcó y será valorado por ese gol y será presumiendo del gol es una cuestión que yo recomiendo a mucha gente que se enfrente a estos problemas no son tan difíciles sobre todo para gente que no tiene todo el bagaje el problema de los grandes físicos que tienen yo que sé como Kip Son viene a la cierta edad es que tienen un bagaje de 50 años que es un lastre hay ideas que nunca se les va a ocurrir porque tiene 50 años de ideas detrás necesitamos gente joven que aporte ideas completamente nuevas algo completamente radical pero que se tiene que dedicar 24 horas al día 24 horas al día como se dedicaba a esta gente esta gente famosa que aparece en los libros de texto no es gente que un día se levanta en dos ecuaciones venga me voy ya está pasa la historia es gente que cuando se dedica a eso se dedica solo a eso pero si haces ese esfuerzo puedes llegar a cosas muy muy importantes sí allí hay otra pregunta yo quería preguntarte a ver si podía comentarnos un poquito cómo es posible que Tars se comunique con Cooper en el tercer acto si es que es posible claro eso es una cosa fundamentalmente que controlan los seres de la quinta dimensión es decir y cómo luego sale Tars también vuelve digamos a la realidad claro tú fíjate que teóricamente Cooper está con el casco de astronauta porque no hay aire en la cara del tercer acto en la que se encuentra no hay aire es vacío es vacío estelar es el interior de un agujero negro entonces cómo escucha escucha a través de un micrófono de ondas de radio hay toda una electrónica que tiene que haber ahí entonces Tars genera una señal por ondas de radio que reciben los receptores de radio de este es imposible donde esté Tars que será en otro lugar cerca de la singularidad lo que sea necesariamente los seres de la quinta dimensión cogen esa información de Tars y dicen uy parece que Tars quiere comunicarse con Cooper vamos a coger esta información y se la transducen y la convierten en información en el casco de Cooper es la única explicación posible ¿alguien no ha visto la película? la película tiene muchas historias y es una película de historias padre-hija o padre-hijo y la razón fundamental es que cuando coge el guión Jonathan Nolan que fue como en el año 2009 empieza con el guión y hay la famosa huelga de guionistas en Hollywood no sabéis fue famosísima a principios del año 2010 entonces Jonathan Nolan es uno de los guionistas que lidera la huelga de guionistas por lo tanto se niega completamente a hacer absolutamente nada de la película abandona la película pero Linda Oaks y Chris Thorpe Chris Dira dice bueno pues si nos ha ido Jonathan ¿qué hacemos? no te preocupes que esto se arregla Linda Oaks ha escrito un libro sobre la huelga de guionistas que os recomiendo un libro muy bueno sobre los entresijos de Hollywood que llevaron a la huelga de guionistas buscaros por Google y veréis fácilmente el libro de Linda Oaks bien pues acaba la huelga de guionistas y ¿qué pasa? cae enfermo el padre de los Nolan británico ellos están afincados en Estados Unidos los dos abandonan todos sus proyectos y se van a cuidar al padre el padre muere y tras la muerte tiene que hacer el compromiso Christopher Nolan de hacer la segunda parte de Batman Batman Returns o no sé qué rollo pero la mujer de Nolan que es su representante la de Christopher Nolan es la que media para que ¿por qué no hacemos una película sobre las relaciones padre-hijo tras la muerte de vuestro padre por eso la película fundamentalmente también es una oda a las relaciones padre-hijo y a lo que puede llegar a ser un padre por sus hijos y como los hijos no siempre se dan cuenta de ese enorme esfuerzo que hacen los padres para criarlos esa obligación que la sociedad la sociedad obliga a los padres a cuidar de sus hijos y hacerlos personas de provecho para nuestra sociedad obligación que depende de cada sociedad y que es diferente en diferentes contextos esa obligación es otro de los grandes leitmotivs de la película pero eso ya no es ciencia eso son relaciones humanas Hola y una quería hacer una pregunta no sé si lo has comentado al principio pero el tema de la ecuación mágica que están que están buscando parece incluso hasta un no un protagonista pero un secundario más digamos que es el objetivo de argumental de la película entonces sí que has comentado lo de sacar información del agujero acerca de bueno de cosas que no podemos estudiar acerca de la gravedad cuántica pero ¿qué verosimilitud tendría obtener información que no podemos estudiar con nuestros equipos y aparatos actualmente para aplicarla en el desarrollo de una física que no conocemos todavía que nos permita desarrollar la tecnología de lanzamiento con la que se especula que es el santo grial para lanzar una nave que construyes exactamente no tienes ni la ecuación de Chorkovsky ni nada lanzas toda la materia que puedas puedes meter a toda la gente que quieras y tienes un arca salvavidas pues esa es la pregunta sí bueno en la en la película veis en varias escenas veis pizarras llenas de de ecuaciones hay la escena más famosa de la película que sale Amanda Brand no perdón Murphy sale Murphy sale Murphy delante de la pizarra y está enfermo el el profesor Brand hay 16 pizarras y la ecuación principal que se ve en la película es la ecuación que creemos más general posible para una extensión del modelo estándar y de la gravedad de Einstein a cinco dimensiones en cinco dimensiones yo pongo la gravedad la misma gravedad que tenemos con constante cosmológica en cinco dimensiones pongo el modelo estándar todos sus campos en cuatro dimensiones dentro de la brana y después pongo una serie de campos escalares vectoriales y fermiónicos es decir spin-medio y spin-trend-medio que pueden ver la quinta dimensión y la cuarta dimensión y yo pongo esa ecuación el resto de las pizarras hay una página web de la película que se llama interstellar punto with google punto com o algo así por el estilo donde aparecen las imágenes de todas esas pizarras son ecuaciones completamente estándares un alumno de física que acabe la carrera de física teórica y que haga un doctorado en física teórica tiene que estudiar y entender perfectamente esas ecuaciones pues son ecuaciones clásicas son ecuaciones en el soma de lagrangiano son ecuaciones muy muy sencillas entre comillas el problema es que son la ecuación más general posible ¿cuántas partículas existen en nuestro universo? no lo sabemos tenemos que mirarlas tenemos que hacer experimentos y ver cuáles hay cualquier día se descubre una nueva sí hay regiones de masas y propiedades que sabemos que aquí no seguro que si se compra algo nuevo no va a estar aquí pero hay muchos huecos donde puede estar entonces estas ecuaciones que son ecuaciones genéricas me permiten acoplar cualquier cosa entonces ¿qué es lo que necesita de alguna manera el profesor Brand para completar esas ecuaciones? hacer experimentos en gravitación cuántica entonces los experimentos en gravitación cuántica hoy en día solo lo podemos hacer con el Big Bang es nuestro único gran experimento y por señales extremadamente indirectas del Big Bang señales que vemos en el fondo cósmico de microondas y que algún día veremos en el fondo cósmico de neutrinos y que algún día veremos en el fondo cósmico de ondas gravitacionales pero siempre son señales muy indirectas señales posinflacionarias señales muy muy indirectas entonces que se pueden explicar con física clásica por lo tanto que no es realmente la cuántica la dominante pero que tienen una contribución cuántica obviamente y esa contribución puede ser significativa y después tenemos no tenemos otra opción para hacer experimentos pero claro la idea de un objeto gravitante extremadamente singular pues nos dice claro si las ecuaciones de Einstein dejan de ser válidas cerca de la singularidad serán sustituidas por ecuaciones de gravitación cuántica cerca de la singularidad de un agujero negro yo podría ser experimento entonces el robot TARS de alguna manera está diseñado esa caja cúbica que tiene ahí con patas para hacer experimentos de física cuántica que se supone que han sido ordenados en su ordenador de abordo por el profesor Brandt para chequear los términos de la ecuación y saber exactamente qué propiedades cuánticas de la gravedad se pueden explorar de esa manera entonces la idea de la película es que se hacen esos experimentos experimentamos con física cuántica y esos datos aparentemente son suficientes enviados por Morse muy primitivas bueno son suficientes para desvelar estos términos genéricos este lagrangiano genérico que componentes tienen que te dice por ejemplo la teoría de cuerdas aquí no hay teoría de cuerdas la teoría de cuerdas te dice por ejemplo que en la realidad matemática de la teoría de cuerdas existen objetos que no tienen formulación lagrangiana entonces las ecuaciones que aparecen en la película no describen nada más que la realidad lagrangiana te recuerdo si te dicen no no hay más perdón pero las herramientas matemáticas del siglo XX y del principio del siglo XXI son incapaces de atacar esos otros problemas para los físicos jóvenes presentes en la sala el tema de dar sentido a las M2 branas y a las M5 branas en la supergravedad de once dimensiones de la teoría M un tema súper precioso en el que ahora se están ofreciendo ideas claro quizás tengáis que iros a trabajar con los cuatro o cinco personas del mundo que trabajan en eso pero España ofrece financiación para que vayáis entonces tenéis que ser buenos tenéis que ser buenos para lograrlo pero yo os digo las ecuaciones de la película que están publicadas y que son relativamente fáciles de entender son genéricas entonces te dejan todos los campos que ven que están en la quinta dimensión y que están y que ven la cuarta y la quinta dimensión todos esos campos los dejan de forma genérica te dejan un campo B y J un H y J un W y J y unos son fermiónicos o tozombosónicos son campos muy generales pero si no sé si merece la pena pero se puede buscar por internet el aranjiano y podemos discutirlo un poco más en detalle pero cualquier físico que haya estudiado teoría cuántica de campo y que tenga un mínimo de inquietud seguramente entiende ese aranjiano Un último porque ya aprovecho para satisfacer mi curiosidad desde el día que vi la película a mí lo que me sugería era un sistema de impulsión basado en algún tipo de motor antigravitatorio algo así y no sé por qué la ecuación o sea no sé si es que lo sugiere pero es como la teoría del todo o que encuentran un encaje para manipular digamos la gravitación con campos electromagnéticos en fin con alguna tecnología sugería conocida algo así me sugería a mí eso es lo que sugiere la interpretación de Kim Sorn de la película sugiere eso es decir sugiere tenemos como dos futuros alternativos el futuro en el que llevamos una serie de embriones a un planeta en otra galaxia y lo metemos en un planeta suficientemente parecido a la Tierra el planeta de Edmund y allí criamos una nueva población de humanos en aquella región y otro enfoque era levantar colonias dominando la gravedad si yo resuelvo la ecuación la ecuación del profesor Brand la resuelvo seré capaz de dominar la gravedad entonces seré capaz de hacer que las cosas antigraviten con la información cuántica de Tars yo soy capaz de hacer que las cosas antigraviten entonces yo tengo en la Tierra se dice en la película en algún momento tengo varias colonias montadas como una especie de naves espaciales pero que aparecen en edificios que en el momento en el que yo domine la gravedad elevaré esos edificios y son edificios en forma de toro en forma de donut los llevaré al espacio y claro imagínate tú lo que es llevar un edificio que pesa la chorrada de toneladas llevarlo al espacio solamente alterando la constante de gravitación universal la idea de Kipsorn es que la gravedad cuántica modificará la constante de gravitación universal y yo incluso podré controlando la gravedad cuántica alterar la constante de gravitación universal y hacerla negativa con lo que podré hacer que las cosas antigraviten y por lo tanto que las cosas puedan volar entre comillas y salir de la superficie claro eso es una cosa que tiene muy poco sentido en el contexto actual del conocimiento de la gravedad cuántica nadie espera que conocer los secretos de la gravedad cuántica nos permita controlar la gravedad hasta ese extremo desgraciadamente pero nadie lo sabe ¿vale? o sea muchas cosas pueden ser fijaros que cosas que tenemos que usamos hoy en día como los ordenadores etcétera tenemos una tecnología que en el siglo XIX era absolutamente tiradosa ¿eh? hoy en día hacemos con materiales y con objetos que tenemos en la vida cotidiana cosas que yo estudié yo estudié en mi carrera en la informática que los transistores que tiene este ordenador eran imposibles de fabricar yo lo estudié en la asignatura yo tuve que en un examen contestar eso por debajo de 32 nanómetros no se sostiene la teoría la física de las películas de dióxido de silicio para como parte de los óxidos en los transistores MOS y 10 años más tarde ya había transistores en laboratorio con ese tamaño y hoy en día acaba de sacar Apple su último iPhone que tiene tecnología de sistemas con unos transistores inconcebibles como yo estudié como esos transistores los que utiliza el iPhone como transistores yo nunca ningún profesor mío cuando yo estudié la carrera en el 92 hubiera dicho que eran transistores es un estudio nuevo para el que seguimos llamando transistores porque más o menos de ojo de buen cubero se comportan un área una secuencia transistoria es decir la vida cambia muchísimo en 20 años entonces lo que podamos descubrir cuando tengamos nuevas leyes físicas cuánticas de la gravedad pues no sabemos eso es lo maravilloso de la ciencia que no sabemos qué nos queda y como hay muchos jóvenes vosotros sois los que vais a cambiar y España hay muchos temas de física muy muy potentes o sea que pero también en la biología hay muchos campos tenemos gente muy muy buena bueno mi pregunta sería porque ya está comentando que es un problema el estudio de la gravedad cuantina entonces me gustaría saber por qué exactamente es un problema si se trata de acoplar la relatividad general con el modelo estándar o por dónde van más o menos los tiros para que sea un problema estudiar eso o sea a nosotros no suena de clase alguna vez hemos escuchado eso pero nunca se nos ha dicho cómo se ha afrontado el problema cómo la gente que trabaja en eso trabaja directamente sobre eso la idea es muy sencilla cuando se hicieron mecánica cuántica como en el 26 27 28 29 se vio que había que aplicar la mecánica cuántica a la relatividad la densidad la densidad la densidad del electro etc y que había que aplicarlo a la realidad general entonces sobre el año 1931 1932 empezaron a aparecer los primeros modelos de cuantización de la gravedad y son modelos funcionan de escándalo son modelos que nos dicen que la gravedad de Einstein a nivel cuántico es una teoría de gravitones de partículas de esquinas yo tengo una teoría escandalosamente buena desde hace casi un siglo para describir un gravitón ahora tengo un pequeño problema el gravitón tiene que estar en un espacio-tiempo el eletron está en un espacio-tiempo el co está en un espacio-tiempo el gravitón ¿qué es? es una exhibición del campo de la gravedad cuántico en un espacio-tiempo ¿pero qué pasa con ese gravitón cuando yo hago cosas con él? por ejemplo moverlo ¿cómo responde el espacio-tiempo? es que el espacio-tiempo no existe es que el espacio-tiempo es un gas es algo un líquido es un sólido es algo hecho de infinitos gravitones es que para saber cómo se mueve y cómo se comporta un gravitón tengo que tener la interacción entre un gravitón y algo que tiene infinidad de gravitones pero yo tengo unas emociones para un gravitón pues me damos las emociones para dos gravitones es imposible tú coges las emociones para dos gravitones y te cuentas con el enorme problema y es que un gravitón aceptado por el otro lo puede jatular pero claro es que el gravitón se le ha afectado por este pero que también afecta a este este afecta a este y este a este y este a este y este a este y este a este va a haber hecho infinito término infinito pues tú coges dos gravitones todas las formas te van a dar ¿cuál es tu problema? tu problema es que tú has dicho que el gravitón está en el espacio-tiempo es que claro que la teoría de la partícula yo pongo las partículas en el espacio-tiempo o sea el problema de la cuantización de la gravedad es fundamentalmente el hecho de que la gravedad es una teoría del espacio-tiempo pero el espacio-tiempo en una teoría de la gravedad cuántica está hecho de gravitones entonces ¿qué es? ¿es un estado condejado de un sistema de gravitones? ¿es una especie de supersólido de gravitones? ¿es una especie de superfluido de gravitones? ¿es un superconductor de gravitones? a lo largo de toda cantidad de cosas no sabemos lo que es pero es que para construir esa dinámica de gas de gravitones que describa el espacio-tiempo hay propuestas hay gente que dice si, yo soy capaz de hacerlo pongo un infinito gravitón y soy más o menos capaz de hacer algo pero ahora pongo un gravitón también se llama todo el carajo pongo un gravitón en uno de estos modelos de gas y todo se va al carajo porque reacciona el gravitón afecta al gas al sólido a lo que sea eso de gravitones ese espacio-tiempo y el espacio-tiempo afecta al gravitón tengo siempre un efecto de una parte afecta a la otra a la otra en infinitos gravitólogos pero todos son del mismo tamaño no, es que la constante de acoplamiento entre el electrón y el fotón en campo el automalmético es una constante pequeña uno partido de 137 más o menos la constante de los quobos por ejemplo con los gluones una constante que es realmente pequeña cerca de la unidad pero vale que hay el doble de la cápita para las escalas que podemos explorar la escala de los fotones el electrón fuerte cerca del doble de 0,2 algo así tengo no es pequeño pero con el gravitón tengo la unidad es decir una teoría perturbativa que es lo que sabemos hacer solo hemos aprendido en el siglo XX a hacer teorías perturbativas sabemos lo que funciona y se sabe desde 1931 y en 1936 hay artículos clave y el propio Feynman Richard Feynman tiene un libro precioso todos los estudiantes de física tenéis que leeros el libro de gravitation de Richard Feynman es un libro en el que Richard Feynman dice la verdad es el gravitón postruyamos las emociones del gravitón que se ha vuelto las construye las construye fíjate que las emociones del gravitón en el ambiente clásico me van a la verdad de este mundo que con la vida voy a capturar más voy a esto da infinito da infinito da infinito ya está aquí no puedo continuar es un libro de 120 páginas así con lo poco que ha podido ser eso es la post cópule es post cópule el problema es que el espacio-tiempo está hecho de la verdad está hecho de los gravitones y que yo no soy capaz de calcular la interacción entre dos gravitones hay teorías hay teorías de la gravedad por ejemplo extendidas con infinitas derivadas la granada de instintión es sólo hasta segunda derivada la ecuación de Poisson de un campo de Newton el campo potencial gravitatorio de Newton es una ecuación de segundo orden una ecuación de campo una ecuación de segunda derivada si yo sólo meto ecuaciones de segunda derivada toda la gravedad de instintión si yo cojo infinitas derivadas tengo una especie de espacio-tiempo reticulado en el que los gravitones están como franá como una otra cristalina y puedo ser cálculos pero eso no es cuantizar la gravedad de instintión y esa teoría no soy capaz de conectarla bien con las observaciones que tengo sobre la gravedad de instintión entonces el problema de la gravedad de instintión es que necesito un formalismo no perturbativo que me describa la gravedad de instintión 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 de cuerda. Pero cuando pongo una cuerda en ese espacio-tiempo buenístico, ¿qué obtengo? En los mismos problemas, exactamente los mismos problemas que son realizando esas actividades. La gravedad cuántica del aso. Cuando llegue a la gravedad cuántica del aso, yo cojo unos bucles, unos lazos, que están muy bien porque son cosas que matráticamente están muy inspiradas, son los lazos de Wilson, asociados al campo, están muy bien. Yo puedo calcular lo mismo. Puedo calcular un lazo, puedo ver sus propiedades, con la gravedad cuántica del aso mi gran problema es que no soy capaz de recuperar la gravedad. Pero no es una cuantización de la gravedad. Otra cosa. Pero en el caso, lo que tengo ahora mismo es ese problema. Mi problema es, tengo varias alternativas y todas aquellas dicen que si yo pudiera explorar el espacio-tiempo con el experimento cuántico, podría avanzar. Pero mientras yo no pueda explorar el espacio-tiempo con el experimento, a nivel cuántico, yo no puedo avanzar. Porque mi problema está ahí. No sé colocar cosas en el espacio-tiempo, pero no sé tratar el espacio-tiempo con un aspecto estrictamente cuántico. Eso básicamente es la gravedad. Hay muchos libros, hay muchos libros sobre la gravedad cuántica, la gravedad cuántica, la gravedad cuántica, la gravedad cuántica de los asos, por hacer algo, o decir que es equivalente a 3D próstata. Y tu un espacio-tiempo hecho de algo. Y que ese algo, en el límite adecuado, me dé el espacio-tiempo tráxico de la realidad en sí. Y que en otro límite adecuado, me dé cosas que se parezcan un ratitón interaccionando con un ratitón, interaccionando con un ratitón, interaccionando con un ratitón. Esto es fácil de decir. Cuando tengamos una respuesta, ya venía. Uno dirá, ¿y por qué no se nos ocurrió? Así que, a partir de nosotros, es un producir el aire. Pero hay que pensar. La palabra decía John Fornay, de una mente maravillosa. Ante un programa difícil, tengo que aprender las herramientas muy básicas. Pero no tengo que aprender lo que los demás han hecho. Lo único que hay que saber es que lo que yo estoy intentando hacer, ya lo ha hecho. Si lo que yo estoy intentando hacer, alguien lo ha hecho ya. O lo ha intentado, olvida ese camino. Un camino nuevo. Un camino no es explorado hasta ahora. Un nuevo camino. Tener la garantía de que es un nuevo camino. Nada más. Nada más que os de saber lo que han dicho los demás. Solo que mi camino es nuevo. Y llevar mi camino a muerte hasta el final, al cobre de él. Que no pase como a él, ¿no? Que se me dio loco. Vale, bueno, pues voy a... vamos a tratar de cortar ya también. Por tiempo. Me ha gustado además mucho la forma de acabar. Una reflexión además que es muy bonita y muy necesaria. Y bueno, por nuestra parte dos cosas. En primer lugar, muchísimas gracias, Francis. Muchísimas gracias a todos por asistir como siempre, por participar y por aportar. Y siempre solemos terminar haciendo una foto todos, o al menos todos los que quieran, con el ponente, en este caso con plástico. Lo cual, si os gusta, nos ponemos todos en aquella parte y nos hacemos una fotito, ¿vale? Muchísimas gracias. 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 Gracias.